Estás jugando clasificatoria e intentas matar un dúo a toda costa pero no puedes, vas a hacer lo siguiente Vas a poner una pared de hielo en la mitad de la puerta para no taparla completa y vas a poner 4 minas Siempre tienes que tener 10 minas para hacer esta jugada Los otros jugadores van a subir a rusharte, no van a reventar la pared sino que van a pasar acostado por el espacio que dejaste Lógicamente lo vas a tirar por las minas Lo siguiente que vas a hacer es, vas a bajar al carro donde los subnormales acabaron de llegar Vas a poner las otras 6 minas que te quedaron en la mochila Recuerda que tienes que tener 10 y vas a esperar que ellos bajen convertido en Wukong Ellos van a bajar, lógicamente van a caer con las minas Y como el otro subnormal no está sino para revivir a su dúo Él se va a poner a revivir, lo va a batir por la espalda Y jugada pendeja Estás jugando clasificatoria y te consigues con una escena como esta Cuidado, puede ser una trampa, esto le pasó a este jugador Chécalo bien, él subió, estaba looteando porque había muchas monedas En ese momento, él se da vuelta y se da cuenta que lo estaban cazando O sea, es una trampa, él pone pared agachado como todo insano Cuidadito aquí con los emotes que le van a estar haciendo Pero, ojo con esta jugada, 100% inteligente Vas a poner la lanzadera pequeña, la que siempre llevas en el bolso Te vas a aventar hacia el otro lado, pero tranquilo Que los otros subnormales no se van a dar cuenta que te zumbaste En este momento, ¿qué vas a hacer? Es tu turno de reírte Vas a abatirlo, lógicamente la boxita no va a ver de donde tú abatiste al amigo Él va a revivir, no se va a curar, no va a poner pared, lo vas a volver a batir Y para que el click quede bien, melo, caramelo y te rías como es Lo vas a aventar con una granada y vas a matar a los otros subnormales La evolución de Free Fire desde que salió Este supongo que es en 2017 Yo todavía no jugaba para ese entonces Déjame saber en los comentarios desde qué año juegas tú Ok, aquí tenemos 2018 Los gráficos siguen siendo de cartón Pero sí se notó una mejoría a comparación con el 2017 A ver, 2019 Aquí, en efecto, ya yo jugaba, no sé ustedes A ver, bueno La mejoría era bastante, pero vean Todavía los controles eran cuadrados No sé si recuerdan esto en 2020 Creo que ya eso cambió y los controles eran redondos Sí, en efecto Bueno, la mejoría era bastante Ya, ojito, ya aquí existían los Ya están los programeros y las vainas 2021 Creo que fue el año donde Free Fire empezó a decaer mucho más Creo que fue uno de los años de caótico Y 2022 Aquí no pusieron 2023 en este video Pero bueno, el cambio del 2022, 2023 es nada Top de jugadas épicas hechas en clasificatoria Jugando Free Fire Pero ojo Por seguidores Este seguidor me envió este video y me dijo que es 100% real No fake Que esto fue una jugada que él hizo en clasificatoria Y yo le creo No sé tú, déjamelo en los comentarios Lo cierto es que él pone una mina Y ustedes vieron el equipo que venía en el carro Pues Le fueron a rushear Uno de ellos abatió por la mina ¿Y qué hacen sus compañeros en vez de revivirlo? Van a pasar acostados Por debajo de la pared Sí, acostados ¿Quién lo hace? Solamente él Entonces Lógicamente lo abate Y luego él sale corriendo Se va al caucho Para subirse a la plata O subirse a la planta alta ¿Sabes? No sé cómo le digan ¿Y qué hacen los jugadores? Se van a perseguirlo Como haría cualquier escuadra Supongo Jugando Free Fire Luego Él lógicamente le puso una mina Lo alcanza a rematar rápidamente Y se va Hacia la otra casa En el caucho también ¿Qué va a pasar? Lo que pasaría todos los días Cuando jugamos Free Fire Vamos a perseguir al otro jugador A cualquier costo ¡Qué pendejo!